¿Qué tal? Buenas noches. Hay nuevas denuncias en torno a recientes redadas migratorias en el país. Activistas de Nueva Jersey dicen que no sólo están enfocadas en centroamericanos indocumentados que llegaron al país después del 1 de enero de 2014. Una madre ecuatoriana cuenta cómo agentes llegaron a su casa y lo que ella hizo para evitar ser detenida. Peggy Carranza tiene la historia. Soy madre soltera y me he puesto a pensar mucho en eso y me enferma. No puedo dormir, no puedo estar tranquila, saber que cualquier rato van a llegar por mí. Esta madre ecuatoriana que no quiso dar su nombre dice estar viviendo una pesadilla desde hace sólo días, cuando según ella representantes del servicio de inmigración le tocaron a su puerta y ella no les abrió. Yo estaba mirando por la ventana y andaban abajo, preguntaban a todas las gentes que ahí aparecían y estaban bastante tiempo ahí. Ella dice haber entrado ilegalmente en el país en el 2012, por lo que activistas denuncian que las recientes redadas pueden afectar a cualquier indocumentado, no sólo a quienes llegaron desde Centroamérica después del 1 de enero de 2014. Estas deportaciones están siendo injustas porque, como se dijo anteriormente, son deportaciones para criminales tal vez y están tomando gente inocente todavía. Yo pienso que se están excediendo en el poder o en la orden que se haya dado. Las redadas que comenzaron a principios de año ya han dejado a más de un centenar de indocumentados arrestados, según el Departamento de Seguridad Interna. Las familias están asustadísimas. La migra está por todo lado, nos han empezado a mandar fotografías de todo lado donde ha estado la migración, pero lamentablemente el miedo hace que las comunidades no quieran salir al aire. Activistas les piden a quienes hayan sido testigo o víctimas de algunas de estas redadas que lo denuncien, mientras dicen continúan realizando charlas y reuniones para asesorar a indocumentados sobre cómo deben actuar en caso de que agentes de inmigración vayan a buscarlos a sus casas. En Newark, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión.